Bueno, nosotros estamos agradecidos con todo el pueblo nacional y hasta internacional que se han puesto en la brecha porque la verdad que es importante que lo sigamos orando por él, cubriéndolo pero las noticias desde ayer y hoy han sido muy, muy favorables y esto pues, la gloria de Dios, la gloria de Dios Él es el que está en el asunto, ¿verdad? restableciéndolo cada día más y más ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol? Un hongo atacó su nariz por defensas bajas, por defensas bajas y entonces es algo peligroso para los médicos, para la medicina pero para Dios nada es difícil, nada es imposible y hemos peleado la batalla y la seguimos peleando Pastor, ¿qué le dice a la gente que está preocupada, que está orando y a nivel de todos los ministerios? Bueno, que nuestro corazón esté firme, yo misma me he tenido que decir que mi corazón porque somos humanos, hay una fortaleza de Dios en la palabra pero algunas veces nos debilitamos, yo le he tenido que decir a mi corazón no vas a flaquear, corazón tienes que estar firme estamos decretando que Dios ya lo hizo y que todo obra para bien, todo obra para bien está trayendo una unidad comenzando desde nosotros, la iglesia está trayendo una unidad a nivel nacional, internacional todo mundo volcándose a orar, así que les bendigo y les agradezco y les digo que no nos paremos, que sigamos adelante con este movimiento de oración a favor de nuestro apóstol y que esto pues va a seguir después va a ser una explosión, un rompimiento espiritual en esta nación Pero adentro está toda la familia, bueno, sus hijos, están todos, la gente más cercana es un ambiente, ¿cuáles han sido las palabras que le ha dicho el apóstol? al darse cuenta, ¿verdad? que está siendo hasta primera plana, ¿verdad? en los medios en este momento él fue conmovido porque yo le dije, mi amor, esto ha salido a nivel nacional, internacional y todo obra para bien esto va a provocar cosas grandes en el reino de Dios entonces su corazón se conmovió y le digo, fortaleza, aquí te tenemos porque es para cuidarte más es para cuidarte más que estás aquí en esta sala porque algunos médicos hoy lo querían sacar, pero otros dos dijeron que no, que había que cuidarlo y dejarlo unos días para allí ¿Va a pasar el fin de semana acá? sí, por el bien de él no porque esté en peligro sino por cuidarlo más el bien de él, sí